¿Qué es lo que se ve en Bomberos de Ciudad Fernández? Carencias es lo único que se ve en Bomberos de Ciudad Fernández. Les donaron equipo, pero no hay dinero para ir por él a la Unión Americana. Se debe la renta y hasta la luz. Así lo mencionó Jorge Armando Ruiz Barragán, comandante de Bomberos. Así es, hay unas donaciones por parte de una organización que nació a causa de... cuando fueron los ataques del 9-11 en Estados Unidos. La asociación se encuentra en Nueva York y nos tocó. Bueno, estamos muy agradecidos y contentos porque somos los primeros en recibir donaciones aquí a nivel México. Es la primera vez que ellos hacen donaciones a Bomberos de México y nosotros tenemos los primeros. Entonces, pues estamos muy contentos, nos tocó el honor. Esa asociación forma parte de un bombero que quedó por ahí atrapado en las Torres Gemelas. Y de ahí nació la idea, ¿verdad? El compromiso de seguir apoyando a Bomberos con Carencias. Y el equipo ya está, está en la ciudad de Nueva York. Estamos buscando la forma de ir por él o de traerlo, ¿verdad? Implica mucho gasto y queremos aprovechar también para traer la moto que tenemos ahí también, que fue donada hace tiempo, la moto acuática, que pudiera servirnos para esta temporada vacacional. Nada más que los, como mencionaba, los gastos económicos no nos dejan poder traer a este equipo de manera rápida. Así es, ahorita en esta temporada hemos batallado mucho porque no hay los recursos, por ahí tenemos deudas. Ya que el gobierno del estado nos detuvo el subsidio desde el año pasado, desde julio del año pasado, al luego contar con los requerimientos que ellos nos piden, que es ser donataria autorizada, trámite que ya está, pero que ha tardado mucho. Y ahorita estamos trabajando en la auditoría, también muy costosa, no tenemos el recurso, estamos viendo la manera de poderla hacer. Y pues las carencias, las que continúan, la renta, la luz, muchas veces no pagamos a tiempo la renta, genera más gasto, hemos estado a veces con la línea cortada porque no hay el recurso para pagar la línea telefónica. Gracias. 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 Gracias.